Este verano las calles de Ciudad Real se inundaron de música. Diferentes estilos, pop, rock, hicieron bailar a los vecinos. Diez grupos que a través de un medio de comunicación de Ciudad Real han estado expuestos a los votos de los ciudadanos. Votaciones que ya se han contabilizado, dejando a los tres ganadores premios El Metálico de 150, 250 y 600 euros respectivamente, además de un concierto el próximo verano. El puesto 1 de la lista ha sido para Sugar Crash, con su tema Verano. Ha conseguido 466 votos, de un total de 3.174. La iniciativa pretendía convertirse en un referente provincial y regional a través de la participación, la música y la cultura. Objetivo que se ha conseguido con creces, según palabras del Concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística, José Luis Herrera. El certamen ha conseguido con creces los objetivos que nos propusimos al diseñar este proyecto. El primero era acercar las distintas iniciativas a los barrios, en este caso la música. El segundo era promocionar, dignificar y dar protagonismo a nuestro talento local. Y el tercero era implicar a la ciudadanía en su conjunto, no solo disfrutando de la música, sino haciéndolos coprotagonistas, eligiendo a los grupos ganadores, que es lo que vamos a hacer hoy. Suena Ciudad Real se ha compuesto del talento de 10 grupos de música que solo por participar han obtenido 200 euros. Cada uno de ellos han grabado su tema y lo han subido a la página web de un medio digital de Ciudad Real. Plataforma a través de la cual el público ha podido votar. En total se han registrado 3.174 votos. El grupo local, Sugar Crash, con su tema Verano, ha sido el que más puntuación ha conseguido, 466 votos. Por ello se ha llevado también un premio metálico de 600 euros. El segundo y tercer clasificado no se irá con las manos vacías. Además de conseguir 250 y 150 euros, expondrán su música junto con el ganador en un concierto que tendrá lugar en verano. A continuación voy a indicar los tres ganadores que, como sabéis, tendrán un premio de 150 euros el tercero, 250 euros el segundo y 600 euros el ganador. Y además los tres participarán el próximo verano en un evento realizado por el Ayuntamiento. En tercer lugar ha quedado el grupo de Ciudad Real Nice Addiction con la canción Angel. En segundo lugar ha quedado el grupo Mejor Callaos, también de Ciudad Real, con la canción Tengo un amigo que me ama. Y en primer lugar ha quedado el grupo local, un grupo joven, dinámico, que se llama Sugar Crash, con su canción El verano. ¡Suscríbete al canal!